Estamos de regreso en las noticias TVP, información que se ha estado generando a nivel internacional está relacionada con las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. El día de ayer fue una larga jornada la que se estuvo viviendo y por qué tan relevante para nuestro país y por supuesto para el estado de Sinaloa por este intercambio que tienen también de ganancias que pueda tener el país, nuestro México, Sinaloa y Estados Unidos con los intercambios comerciales que existen. Es por eso que los ojos del planeta están puestos en el conteo de votos con expectativas de mantener un diálogo ahora con el expresidente Donald Trump, que todo parece indicar que se podría quedar con la presidencia por segunda ocasión de Estados Unidos. En las próximas horas o en los próximos días estará listo el resultado final, pero el cambio del gobierno llegará hasta enero del 2025. Y antes de eso se estaría celebrando una convención electoral en el que se nombraría oficialmente al ganador Donald Trump. Hasta este momento el candidato republicano alcanza la ventaja con 277 puntos que va por su segundo mandato. Kamala Harris, la demócrata, lleva a una desventaja de 224 puntos. Todavía se mantiene como la segunda opción o en segundo lugar luego de este proceso de elecciones. Es importante señalar que las elecciones en Estados Unidos son muy diferentes al desarrollo de elecciones que pueda tener nuestro país. Aquí se manejan por condados, por número de votos o las calificaciones que pueda tener cada uno de ellos dependiendo la demografía que tiene cada una de las entidades. Ya le decía Kamala Harris ha alcanzado 224 votos electorales, mientras que Donald Trump se perfila como ganador a presidente de Estados Unidos con 277 votos hasta el momento de los mismos condados que han sumado el mayor número de agrupaciones que se han puesto a favor de Donald Trump. Hasta el momento es parte de los resultados que se ha estado manejando a nivel internacional. El día de ayer ya escuchábamos a la presidenta de México, Claudia Chauvin, pues que aseguraba que hasta que se oficializaran estas cifras o el triunfo de alguno de los ganadores o ganadora, pues ella iba a estar dando su mensaje de felicitación al demócrata o a la demócrata o al republicano, según pues sea el caso, lo que ha estado señalando la presidenta de México. Vamos a mencionar solamente algunos de los condados que en estos momentos han tenido ya el conteo de los votos por parte de las mismas autoridades. En California son 54 votos electorales que van a favor de Kamala Harris, uno de los sitios con mayor número de población también en Estados Unidos. Estamos hablando de Texas, tiene 40 votos electorales. Estos van a favor de Donald Trump. Insisto, esta información también la puede encontrar a través de diferentes plataformas y redes sociales si quiere ir más al detalle. En Nueva York ya tienen 28 votos electorales, esto es a favor de Kamala Harris también. Lo como lo estamos viendo aquí en el mapa, lo de color azul. En Virginia ya son 13 votos electorales también a favor de Kamala Harris. Y le estoy mencionando aquí uno de los condados más importantes en Estados Unidos que cobran relevancia en este proceso de elecciones a la presidencia del 2024. También es importante señalar en, por ejemplo, Nebraska, que también va a favor de Donald Trump. En Kansas también, pues que se están dando a favor de Donald Trump. Pero el número de votos no son tan relevantes por la cantidad que puedan tener. Recordar pues que, insisto, es muy diferente el sistema demócrata que tienen en Estados Unidos al que se está manejando pues acá en nuestro país. Y es algo general lo que les estoy mostrando en estos momentos de cómo va hasta el momento el proceso de elecciones en Estados Unidos. Todavía no se oficializan estas cifras y aquí pues se van cambiando también pues los resultados, van modificando. Podría ser ya muy difícil que Kamala Harris alcance arriba de los 77 votos que lleva en estos momentos Donald Trump por la totalidad de votos que también se asignan al terminar pues este proceso de elecciones. Insisto, también al detalle puede ver este mapa a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Se pueden encontrar también para ir actualizando porque es importante conocer el proceso de las elecciones que es totalmente diferente al que nosotros vivimos cada periodo de elecciones a los diferentes puestos de elección popular al que en este momento pues se está llevando a cabo en Estados Unidos.